Hola, mis pequeños violoncitos, espero que hoy se encuentren muy bien. Hoy día es lunes 29 de noviembre del año 2021, y hoy día trabajaremos el área de comunicación. Aprenderemos el fonema D, el fonema D. A ver, aquí tenemos la D mayúscula y la D minúscula, mayúscula, minúscula. Ahora, también hoy día vamos a llamar a las cinco vocales. A, E, I, O y U. Entonces, cuando juntamos el fonema D con la vocal A, vamos a obtener la sílaba DA. Juntamos la D más la E, tenemos la sílaba D. La D más la I, tenemos la sílaba B. D, D más O, tenemos la sílaba DO. Y la D más la U, tenemos la sílaba DU. Entonces, tenemos cinco sílabas. DA, DE, TI, DO y DU. Ahora, también, vamos a ver palabras, ¿no? En este caso, DONA, en esta palabra, está iniciando con D. Si hablamos de sílabas, con la sílaba DO. DONA. ¿Ve? Entonces, vamos a encerrar aquí, vamos a identificar la D. DONA. En esta palabra, ARDIYA, no inicia con D, pero está dentro de la palabra intermedio. Miren. AR-DI-LA. Tenemos esta DI, ¿no? Las sílabas D. Está en el medio, ¿ve? Y así, en la tarde también, vamos a ir identificando en palabras estas sílabas. DA, DE, DI, DO y DU. Los espero mis vecinos en la tarde y les envío un beso muy grande a cada uno de ustedes. Bye, bye.